Música Ya saben mi gente, día 9 de octubre, nos vamos a la cartelera de Waterfury 3 Contra un borico, Orlando González, estaba mencionando mi nombre ya hace tiempo Ahora tienes la oportunidad de nos vamos a ir al día 9 de octubre Aquí sí Buenas tardes mi gente, bienvenidos a otro episodio de Boxeo al Garete Bueno mi gente pues estamos aquí super activado, ya ustedes ven el nombre en el título Vamos a estar pues hablando de la pelea de este fin de semana que está pues mucha gente está hablando mucho de esta pelea Una pelea que yo personalmente creo que me ha sorprendido que la hayan anunciado Aparece que Top Rank aprendió del pasado Ustedes saben la situación que pasó en un momento con este Yurikis Gamboa y este Juan Manuel López Que esa pelea pues iba a ser una super pelea que todo el mundo esperaba Pero después al final nunca se pudo dar Ya que pues este Ema pues tuvo esa derrota con salido y toda esa situación Y la pelea nunca se dio y esa mega pelea nunca se dio Bueno, no es una mega pelea pero Top Rank ha decidido darnos la pelea antes de tiempo Que mucha gente se esperaba que esto era una pelea que se iba a dar en un futuro Pero no, han decidido Top Rank darnos una Robesi Ramírez contra Orlando González Esta pelea mi gente va a estar demasiado buena Y yo pensé que se merecía pues este mi predicción oficial Ya ustedes saben como le metemos aquí en boxeo al garete Vamos a ir aquí poco a poco ir rompiendo la pelea Para que ustedes vayan pues sabiendo un poquito de los boxeadores Y después pues vamos por ahí para abajo Bueno, vamos a empezar aquí con Robesi Como ustedes pueden ver aquí Este, él tiene un récord de 7 y 1.4 por knockout Este, ustedes saben pues él es un medallista de oro Este, estuvo en las Olimpiadas representando a Cuba Este, es un zurdo que mide 5'5 con un alcance de 68 pulgadas Ahora mismo reside en Gulfport, Florida Pero este, nació en Cienfuegos, Cuba Nada, la última pelea que tuvo este Ramírez pues fue contra Ryan Lee Allen Que fue una pelea que se fue a decisión Una pelea que pues este Robesi pues pudo dominar de principio a fin Y una pelea que pues no, 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 no muestra Que es lo que nos va a traer Robesi en esta próxima pelea Nada, por el lado de Orlando Ustedes pueden ver aquí Orlando pues tiene un récord de 17 y 0 con 10 knockouts Este, de Puerto Rico Alias el Capu, como ustedes saben 26 años de edad También un zurdo, mide 5'7 y medio Y tiene un alcance de 67 So como pueden ver a Robesi Robesi pues tiene un alcance de 68 So ya tenemos la ventaja en estatura para Orlando Pero también tenemos el alcance para Robesi So las cosas se están anivelando ahí en cuestiones Now, otra situación que hay que mostrar Que los dos, como pueden ver aquí, son zurdos Mi gente, los dos son zurdos So ninguno de los dos va a tener esa ventaja del zurdo Ya que pues básicamente van a estar enfrentándose Como si tuviera dos derechos ahí Como normalmente estamos bien Estamos apuesto a ver Pero para los zurdos pues Ellos están más acostumbrados a ver derechos So ya ustedes saben So esto va a ser bastante interesante Now, la última pelea para González Pues fue contra Juan Antonio López Una pelea que se fue por decisión También ocho rounds como pueden ver aquí Y pues podemos ver que por el lado profesional También le tenemos que dar la ventaja a Orlando Ya que tiene pues más peleas profesionales Aunque los dos tienen un pelegris bastante bueno en Amateo Aunque tengo que darle la ventaja a Robesi Obviamente siendo el olímpico a medalla de oro Y este pues tiene ese pelegris más alto So ahí pues de nuevo se anivelan las cosas Si podemos hablar un poquito aquí de los oponentes Pues podemos ver que los oponentes han sido pues Baja oposición a el mejor oponente que yo puedo ver aquí para Ramírez Sería este Brandon Valdes Que tenía un récord de 13 y 1 Y pues mira Ramírez pudo terminar esa pelea por knockout En 6 asaltos Si vamos con Orlando Pues Orlando tiene también más o menos lo mismo Este Varias Varias peleas con baja posición Tenemos aquí una pelea Con Roxburgh Este Patrick Riley Que tenía 3 y 1 en el momento Lo pudo terminar por knockout Tenemos también a un oponente con 15 y 2 Que pues también se fue por decisión So Como digo los dos Este en cuestiones de nivel de oponente Este los dos están bastante también parejos En esa en esa en esa situación So quería pues este Que tomaran ahí un momentito para pues Conocer a los boxeadores Saber más o menos un poquito de ellos Antes de ir rompiendo las cosas Como yo la estoy viendo Now Cuando veo la Cuando vi las últimas peleas de 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 Orlando Pues lo lo que me pude pues ver es este Un boxeador que tiene un jab bastante fuerte Un jab rápido Lo tira con ganas Tú sabes Para lastimar Y tiene ese buen jab Y tiene buenas combinaciones Lo que tiene que yo diría Orlando mejorar Es un poquito la defensa Y también Este Como digo A ver si Él este Tiene la tendencia De ponerse al mismo nivel De sus oponentes Y me explico En las peleas que pues Él ha tenido Hay ciertas peleas Que él ha podido conseguir Por lo menos O podía poder conseguir O el knockout O hasta que el árbitro Se hubiese parado la pelea Si hubiese subido La El volumen de golpe Él a veces se conforma Tirando Este Al mismo nivel Que tira su oponente O O O un poquito más Pero a mí Pues me gustaría Ver a un lado más Agresivo Más este Más frontal Porque ese para mí Es el estilo Que le conviene a él Now Si vamos un poquito Con Robesi Ramírez Pues O sea Él lo tiene todo Tiene combinaciones Tiene buena defensa Tiene buenos ángulos Este Y tiene buen movimiento De piernas Lo único pues Que no No me convence Mucho de Robesi Que yo le he dicho aquí En el canal Anteriormente Pues es básicamente Su rapidez En el ring Y también Este Como Como La potencia Que ha estado Tira su puño Este Últimamente Pues estábamos viendo A un A un Robesi Pues más centrado En los puños Y pues Conectando con más poder En un principio Pues estábamos viendo Este A un Robesi Buscando más Ese puntuaje No buscando Lastimar Mucho a su oponente Solo buscando Pues conectar Y moverse Ahora lo estamos viendo Pues que está Plantándose más Y este Y conectando Y mandando A sus oponentes A la lona Lo único El único Este Que me gustaría De 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 Robesi Que mejoraría Es que tiene Algunas tendencias Especialmente Con el fein Cuando él hace Fein Tiene la tendencia De hacer el mismo fein Una y otra vez Y Y la cuestión Es que Un boxeador A cierto nivel Puede Pues obviamente Cachar eso Y Encontrarle ritmo Y contraatacarlo Fácilmente Yo lo vi Mucho En esa pelea En esa última Pelea Que tuvo Este Con Este Ryan Lee Y pues Es algo que Hay que Estar pendiente Es lo único Que yo Pues Tendría Un poquito De preocupación Entrando A esta pelea También El jab Ramírez También tiene Un jab Bueno Pero no Un jab Este Sólido Como el que Estaba diciendo Yo de Orlando Que él lo tira Sólido Él busca Lastimar Él lo tira Con fuerza Robe Si no Robe Se lo usa Más como Medidor Más como Este Para abrir Tu guardia Y Y No No se Tiene que Trabajar Más en ese Jab So Viendo Todas esas Cosas Este Creo yo Que esta pelea Obviamente Se va Este Los 10 Asaltos No creo Que esto Se vaya Por Knockout Creo yo Que va a ser Una pelea Bastante Técnica Creo yo Que los dos Boxeadores Van a Tener sus Momentos Pero Creo yo Que la experiencia De Orlando Este Va a Llevarlo A Una pelea Sólida Y no se Como que me Está diciendo Me gusta Más el estilo Que trae Orlando Para esta pelea Ya que tiene Ese jab Sólido Porque para Mí Yo creo Que eso Va a ser La diferencia De esta pelea Va a ser El jab Yo creo Que a los 12 Zurdos Pues el que tenga El mejor jab Creo yo Que va a tener Mejores oportunidades De ganar Esta pelea Y para mí Orlando Tiene el mejor jab Y por eso Pues le estoy dando La ventaja Y le estoy dando La victoria Por puntos Por decisión Unánime Ahora Como digo Puedo estar equivocado Porque esto Si va a ser Una pelea Bastante cerrada Yo la veo Fácilmente 55-45 Bien 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 Cerca Pero como Estoy diciendo Estoy favoreciendo Orlando Por la experiencia Que tiene Como profesional Y también Por el jab Básicamente Más por el jab Porque me gusta El jab Que él trae A esta pelea Siendo una pelea Tan técnica Y entre los dos Creo que En este momento Orlando Tiene mejor jab Pero Esta es mi opinión Mi gente Ustedes me dejan Saber lo que Ustedes opinan De todo esto Ya yo les dio Mi opinión Les estoy dando Ahí mi predicción Dejen los comentarios Dejen el like Suscríbanse En el canal Saludos a todos Los que se están Uniendo últimamente Saludos a todos Los algareteros nuevos Ya ustedes saben Estamos aquí activados Pero ya ustedes saben Sigan activados Ustedes también Con los comentarios Con los likes Suscríbanse Ya se lo vuelvo a repetir Suscríbanse Mi gente Suscríbanse Que les va a gustar El contenido Que estamos trayendo aquí Pero nada mi gente Lo más importante De todo Como siempre le decimos Sigan al garete Peace Viste mamón Viste que te soy el tartar